Buenas tardes amigos, mi nombre es Cris Lijara, enfermera universitaria, actualmente me encuentro trabajando en la comuna de los sauces en la casa del adulto mayor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre alimentación, hidratación y rutinas de sueños saludables. Bueno, hacer mención de que la alimentación, sobre todo en estos tiempos, debe ser integrada, debe componer todos los grupos de alimentos que tenemos disponibles actualmente, entre ellos están las proteínas, las frutas, las verduras, los lácteos, súper importantes. Vamos a tratar hoy día de hablar un poquito de alguna preparación fácil dentro de los productos del PACAM de alimentación complementaria del adulto mayor que es entregada por nuestro Cefam en la comuna de los sauces. Vamos a hablar primero a grandes rasgos de los tipos de alimentos que hay. Ya mencionamos entonces que tenemos los lácteos, en los lácteos se encuentra el quesillo, el yogur, la leche, puede ser leche entera, leche semidescremada, leche descremada, el quesillo, el queso y toda toda la variedad que incluya preparación a base de leche. El otro grupo que tenemos es las frutas de verduras, dentro de estas vamos a encontrar una gran variedad y distintos colores, distintos sabores, naranja, melones, plátano, tenemos acá mora, conocidas actualmente en unos tiempos, bueno y dentro de nuestra comuna hay varios lugares donde nuestros saucinos, nuestros amigos saucinos las cosechan. ¿Qué más? Frutas de verduras, manzana, pera, ciruela, plátano, existe una gran variedad, siempre se pide de preferencia hacer hincapié sobre todo en las frutas de color verde. ¿Qué más? Tenemos las proteínas, dentro de las proteínas tenemos carnes magras de vacuno, de cerdo, de pollo, pescado, este grupo es bastante amplio, siempre hay que escoger todo tipo de carnes que tengan un bajo contenido en grasa porque el soporte de proteínas va a ser mucho más nutritivo para la alimentación y sobre todo de los gustos mayores. ¿Ya? Las frutas, como ya hablamos, la leche y la proteína. Bueno, hoy en día la idea es aprender a hacer una preparación, como les dije, con la leche que es una bebida láctea que es entregada por nuestro Cepam para los adultos mayores. Todos los adultos mayores tienen acceso a esta bebida láctea. Junto con esto también se entrega dentro del Cepam cremas de verduras. Cremas de verduras están las de lenteja y las de arveja que son las que tenemos actualmente disponibles para la entrega a los adultos mayores. Es importante que todos los adultos mayores consuman estos productos ya que son gratuitos y solo con ser mayores de, pertenecer a la categoría de adultos mayores tenemos este beneficio. Por ende hay que aprovecharlo. De la hidratación que podemos hablar que, bueno, a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va requiriendo una menor cantidad de ingesta hídrica diaria, pero cuando nos vamos doliendo mayores, nuestro cuerpo también va teniendo menor cantidad de agua disponible o compuesta en nuestro cuerpo. Cuando somos jóvenes, el 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua y a medida que vamos envejeciendo, eso se traduce en un 60%. Por ende, es necesario tomar agua a diario. Para los adultos mayores se habla de una ingesta de 6 a 8 vasos de agua diaria o de en promedio un litro y medio o un litro ochocientos diario. Los adultos mayores, a medida que va avanzando en edad, también pierden la capacidad de esto de sentir sed, de sentir la necesidad de tomar agua. Por ende, es súper importante, aunque no tengamos sed, tomar agua igual, ¿ya? Y armarnos una rutina diaria. ¿En qué consiste esta rutina diaria? En la mañana al levantarnos, tomamos un vasito de agua, puede ser un vasito similar a este, de unos 200 cc diaria. Después a media mañana nos tomamos otro vasito, después a la hora de almuerzo otro vasito, después cuando estemos entre las 2 o 3 de la tarde nos tomamos otro vasito. Y así vamos sumando diariamente a esta rutina que vamos a armar de hidratación adecuada. La idea es que al final del día logremos completar esta ingesta total de un litro y medio aproximadamente. Como les mencioné, los adultos mayores tienden a perder esta sensibilidad, esta sensación de tener sed. Por ende, si yo no tengo sed, si soy adulto mayor, igualmente tengo que tomar agua, ¿ya? ¿Qué más comentarles que se pide? Y generalmente esto es en beneficio de evitar la micción nocturna, que la ingesta mayor sea en el horario de la mañana, entre las 9 de la mañana a la hora que nos levantamos hasta las, por lo menos, 4 o 5 de la tarde, que sería como un margen de horario máximo, digamos, donde podemos estar tomando agua constantemente. A medida que va oscureciendo, cuando nos está llegando ya más la tarde, la idea es que esta ingesta se haga un poquito más lenta, porque recordemos que si tomamos agüita, lo más probable es que nos van a dar ganas de ir al baño más recurrentemente. En los adultos mayores, la idea es que la emisión no se produzca durante la noche porque así afectamos de una u otra manera estas ganas de dormir, de conciliar el sueño, de descansar bien. El levantarnos en la noche siempre va a producir que rompamos el ciclo del sueño, ¿ya? Del sueño es súper importante mencionar que a medida que vamos envejeciendo, también se va produciendo un descenso en el tiempo en que yo necesito descansar. Cuando somos jóvenes o cuando estamos partiendo en el ciclo vital de bebés, por lo menos promedio, se duermen de unas 12 a 14 horas diarias. Cuando ya nos vamos tornando un poquito más adultos, ¿cierto? Este promedio va entre 9 a 10 horas o de 7 a 8 horas diarias. Pero en los adultos mayores hay una gran diferencia que cada vez van durmiendo menos, ¿ya? Esto es porque con menos cantidad de horas de sueño, digamos, ellos tienen un sueño un poquito más reparado. Se habla en promedio que son entre 5 a 6 horas que un adulto mayor requiere de sueño efectivo. Que tampoco es tan efectivo, ¿ya? Porque el adulto mayor no pasa por todas las fases del sueño que existen para tener un descanso total. Dentro de las fases del sueño, ¿qué podemos nombrar? Como les dije, tenemos 5 fases del sueño, de las que no, de las que el adulto mayor no pasa por todas y cada una de ellas. Bueno, la fase 1, ¿de qué habla? De como este adormecimiento, cuando yo empiezo a sentir mi cuerpo pesado, mis brazos pesados, pero todavía no estoy en fase de sueño. Luego viene la fase 2, que es como un sueño ligero. En este sueño ligero yo siento lo que está pasando. Es como más o menos en la primera media hora desde que yo empiezo a dormir hasta que ya estoy entrando en esta fase de sueño ligero. Todavía estoy escuchando el murmullo, la gente que está hablando a mi alrededor, sé lo que está pasando. La fase 3, este es un sueño más profundo. Aquí en esta parte disminuye la temperatura corporal, por eso de repente cuando ya estamos quedándonos dormidos sentimos esta sensación de frío, ¿cierto? Porque la temperatura corporal baja y también la respiración empieza a disminuir. O sea, quiere decir que yo ya estoy entrando en esta fase de sueño un poquito más profundo. Luego viene una fase de sueño que se llama el sueño fase 4, que es el sueño muy profundo. En este sueño empiezo ya a relajar mis músculos, ya no estoy tensa, ya no siento esta sensación de frío, ya no escucho a mi alrededor qué es lo que está pasando. Y ya estoy empezando a entrar a la fase de sueño que es la fase 5, que es en donde se produce el sueño efectivo, ya en esta fase 5 yo tengo sueño, yo me acuerdo el día después, digamos, que soñé con tal cosa, que me pasó algo, ¿cierto? Entonces la idea es que siempre lleguemos, que el sueño efectivo se produzca cuando nosotros lleguemos a esta fase 5. En promedio se habla que llegamos a esta fase cuando estamos en las dos horas y media desde que nos acostamos hasta que ya entramos en la fase de sueño, ¿ya? Bueno, los adultos mayores lo que pasa con ellos es que como duermen en menor cantidad y se despiertan por el ruido ambiental, porque tengo ganas de ir al baño, porque tengo hambre, porque me di un calambre o por cualquier cosa, el sueño tiene de interrumpirse. Entonces nos alcanzamos a llegar a estas dos horas y media de sueño para llegar al sueño profundo. Entonces el sueño se vuelve a reiniciar una y otra vez. Se habla de que los adultos mayores despiertan unas 4 veces en promedio todas las noches. Entonces por eso no se logra llegar a esta fase de sueño profunda. La idea siempre es apelar a no acostarme con la guatita muy llena, no haber comido en exceso. Se habla de que la última comida diaria debería ser aproximadamente a las 8 de la tarde, ¿ya? De ahí para allá la idea es tomar algo livianito, tomarnos una lechecita, tibiecita, con la mitad de un pancito sería idealmente. No abusar, no tomar bebidas gaseosas, no beber alcohol después de las 8 de la tarde, porque va a impedir que yo logre llegar a esta fase de sueño profundo. Como les dije, a medida que van avanzando los años, ¿cierto? Nos vamos, nuestra capacidad de llegar a este sueño profundo se va a volver cada vez más difícil de lograr y por eso tenemos que tratar de ayudarnos de todos los que tengamos a nuestro alrededor. Como les dije, tratar siempre de armar una rutina, ¿ya? Por ejemplo, acostarme a la misma hora. Si yo me acuesto todos los días a las 10 de la noche y lo logro repetir continuadamente, todos los días, periódicamente, se habla de un lapso de 3 semanas hasta 21 días, yo en 21 días logro hacer como un hábito de estilo de vida y voy a lograr internalizarlo y mi cuerpo luego en el día 22 va a querer decir, ya estoy cansada, a las 10 de la noche tengo que dormir. Siempre tener presente que la cama es mi sitio de descanso, ¿ya? Evitar estas siestas en el sillón o recostarme sobre la mesa o cuando estoy en la silla empezar como a dormir. Principalmente hay que tratar de evitarlo eso porque el cerebro asimila que el sillón es el sitio de descanso. La idea es que siempre estemos dando órdenes y diciéndole al cerebro que solo el sitio de descanso es la cama y es donde vamos a lograr este sueño efectivo. Como les mencioné anteriormente, se debe cenar ligero como máximo. La última comida debería ser hasta las 8 de la tarde, que es la cena y no tomar medicamentos que vayan a alterar mi capacidad de descansar o conciliar el sueño oportunamente. También, bueno, la idea es que hoy día aprendamos a hacer una preparación en base a esta bebida láctea que es entregada en el CEFAM en todo Chile, ¿ya? Este es un programa que está desde Arica Punta Arena y todos los gustos mayores tienen derecho a recibir esta alimentación. La idea es que aprendamos a preparar con un vasito de leche, con esta bebida láctea, vamos a llenar con agua tibia nuestro vaso hasta más o menos 3 cuartos de la capacidad y vamos a poner de 2 a 3 cucharaditas de esta bebida láctea. Y ahí ya tenemos un lácteo del día, ¿ya? Con esta misma bebida, si yo me la puedo tomar así solita o con esta misma bebida, puedo también apelar a hacer una bebida de bebida láctea o una leche de leche con plátano. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos un plátano, lo ponemos en un platito, lo molemos y eso después se lo agregamos a nuestra preparación de leche con plátano, ¿ya? Bueno, ahora vamos a continuar tratando de armar una comida ideal desde el desayuno hasta la once o cena. La once o cena, idealmente uno habla de que deberían ser cuatro comidas diarias, ¿ya? Pero de repente en todas las casas no está esta costumbre de establecer estas cuatro comidas, sino que es desayuno, almuerzo y once. Preferentemente hay que tener la cena porque este aporte nutritivo adicional que nos otorga la cena nos va a lograr descansar durante todas las jornadas de la noche porque la cena debe ser un poquito más ligera. Bueno, ¿cómo armamos nuestro desayuno ideal? Bueno, o si no, con lo que tenemos en la casa, ¿ya? Acá yo tengo un vasito de leche preferentemente con nuestra bebida de años dorados entregada por nuestro césped con un pancito. Bueno, la mamita o la abuelita, dueña de casa que prepare su propio pancito, idealmente se habla de una rebanada que cubra la porción de mi palma, la palma de mi mano, ¿ya? Esa sería como una rebanada ideal, al igual que la porción de carne. Siempre va a ser como la palma de mi mano, lo que yo requiero nutricionalmente día para el día. Entonces el desayuno tenemos un vasito de leche, el palo podemos acompañar con margarina, con paté, con mortadela, jamonada, idealmente baja en grasa, se prefiere la de pavo porque es un poquito más sana, con mantequilla, con queso, con mermelada, con lo que tengamos en la casa podemos armar nuestro desayuno ideal. Entonces tenemos el vasito de leche más nuestro pancito con una mermelada y a eso le podríamos agregar una fruta. Anteriormente no mencioné el consumo de frutas y verduras, idealmente debe ser de cinco porciones diarias, entre las frutas y las verduras, ¿ya? Entonces al desayuno podríamos agregar una manzanita, una ciruela, una pera, la fruta que esté disponible en la estación porque no siempre vamos a tener estas frutas disponibles todo el año. A media mañana nos podríamos comer otra fruta, puede ser una ciruela o un par de moras como nos mostré anteriormente, en unidades, unas diez moras, digamos como porción, ¿ya? A la hora de almuerzo que debe contenuar nuestro plato, siempre debe estar acompañado de proteína, a esta proteína le podemos agregar un carbohidrato que en este caso pueden ser fideos, ¿ya? Y también debemos agregar una ensalada. Acá yo tengo brócoli, tengo ensaladita de choclo, tengo ensaladita de arveja, ¿ya? A este plato le vamos a poner choclo, por ejemplo. Ya yo tengo mi platito que contiene todo lo que yo necesito para el almuerzo. La proteína, el carbohidrato y mi ensalada, que ahora yo puse choclo. Bueno, el choclo igual nos va a aportar harto carbohidrato, ¿ya? Pero en este plato lo estamos utilizando como ensalada. A esto le vamos a agregar una porción de jugo, idealmente que no sea demasiado azucarado, ¿ya? Porque debemos recordar que los adultos mayores tienden a tener varias enfermedades pródicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión y hay que restringir el consumo de sal y de azúcar. Las bebidas las podemos preparar nosotros mismos en casa con alguna fruta que ya, digamos, esté pasando su vida útil y para no perderla, la utilizamos transformándola en un juguito natural. Le podemos agregar endulzante, unas 5 gotitas más o menos para esa porción. Ya ya tenemos el almuerzo. Después, a la hora de 11, lo podemos acompañar con un vasito de una tacita de té con una porción de pancito, puede ser integral o pan blanco y si no, el pancito amasado que prepara, ¿cierto? En su casita. Y eso lo podemos acompañar con cualquier embutido, puede ser jamón, puede ser quesillo, queso, paté de mermelada, lo que yo tenga a mano en mi casita, en mi despensa. Y en la cena, bueno, en la cena le vamos a hacer promoción a esta crema de verduras, que también es entregada por el CESPAM, ¿cierto? De muy fácil preparación. Esto se pone, colocar una taza de agua recién hervida en un plato, se espolvorean dos medias razas o cinco cucharadas soperas colmadas de esta crema y hay que batir hasta lograr una consistencia de crema. Y listo, tenemos nuestra cena de la tarde. Esto lo podemos acompañar con unos crutones, los crutones fácil de hacer, con el mismo pancito que tenemos en casa, lo cortamos en pedacitos y los podemos saltear con un poquito de aceite dentro de la sartén. Y eso se lo ponemos encima a nuestra cremita de sopita de años dorados. También le podemos espolvorear unas verduritas, no sé, cilantro, lo que tengamos en casita o que nos pueda vender nuestra vecina del lado, ¿ya? Y ahí tendríamos prácticamente cubierta toda la alimentación del día. Entonces, desayuno, almuerzo, once y cena. Como les dije, preferentemente deben ser estas cuatro comidas diarias. No olvidar la importancia de estos 6 a 8 vasos diarios de agüita, preferir siempre el agua, ¿ya? Las infusiones, el té, también nos van a aportar agua, que es lo que estamos buscando para mantenernos hidratados, pero cuando ya le agregamos azúcar a estas preparaciones, como yo les dije anteriormente, con la limbalación de la fruta, un jugo natural, tendemos a disminuir un poco el aporte de ingesta hídrica que nos podría dar efectivamente ese vaso. Entonces, siempre evitar el exceso del consumo de sal, el exceso de consumo de azúcar, ¿ya? Que, como sabemos, los adultos mayores, y como les mencioné también antes, son portadores de múltiples patologías. En su mayoría, todos son hipertensos o todos son diabéticos, o la mayoría diabéticos. Todos saben cuáles son sus cuidados, entonces tratamos de evitar el exceso de consumo de sal y azúcar. Bueno, y para cerrar esta cápsula, quiero recordarles la importancia de todo lo que hemos hablado hoy, que hay que mantener una muy buena alimentación, estas cuatro porciones de comida diaria, una buena hidratación, que incluye de 6 a 8 vasos diarios, o un litro y medio, o, bueno, de preferencia, si fuera más de un litro y medio, llegamos a los dos litros, sería idealmente. Y el sueño, súper importante, la calidad del sueño que estamos manejando, sobre todo en estos tiempos donde estamos escuchando constantemente las noticias, lo que está pasando, digamos, a nivel nacional y a nivel mundial. Darles la tranquilidad a nuestros adultos mayores, sobre todo a nuestros adultos mayores auscinos, que esta situación de salud que estamos viviendo la debemos afrontar todos, cuidándonos, respetándonos a nosotros mismos, respetando a la gente que está a nuestro alrededor, teniendo siempre la precaución de no salir afuera si no es estrictamente necesario. De esta manera nos cuidamos todos y logramos superar la pandemia de una mejor manera. Me despido y espero que nos esperamos en una próxima cápsula. Les mando saludos y besitos. ¡Chao! ¡Gracias!